Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Sagitario. Sagitario, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Mi querida, mi querido Sagitario, recuerda que en Instagram y Facebook ya tenemos las predicciones o canalizaciones especiales de todos los signos, Sagitario. Así como también en el otro canal que tenemos está subido el video de la temporada de Aries, que es este mes de abril. Para poder aprovechar su energía, más que tú eres un signo de fuego, te vas a ver potenciada, potenciado por esta energía, Sagitario. Para liberar karmas, para por fin transformar esa energía en un aprendizaje, en un conocimiento que nos ayude a seguir transitando por los ciclos de la vida. ¿De acuerdo? Ok, Sagitario. Y al ratito, bueno mañana a 12, ya que sea de madrugada yo creo, como es costumbre para mí, voy a subir el video de la luna llena en Libra que tuvimos el 6 de abril. Porque esta luna llena en Libra está detonando una serie de cambios importantes en la manera en que nos relacionamos con las personas. Y va a ser un cambio que se va a dar a lo largo de 2, 3 meses, incluso cuando sean procesos muy fuertes de aquí hasta el mes de septiembre, que se vuelva a activar la luna nueva en Libra por la temporada de Libra. ¿De acuerdo? Bueno, pues, Sagitario, vamos a comenzar con tu lectura. Nueve de espadas, carta de la estrella, energía de acuario, suma sacerdotisa. Bueno, Sagitario, la vida te está poniendo a afrontar miedos, a afrontar preocupaciones, a afrontar distracciones, pesadez mental a través de ciertas situaciones que de pronto están siendo bastante pesadas. De ciertas situaciones que están siendo demasiado redundantes. Son como estas narrativas, estos pensamientos que tenemos que están siendo muy pesados, muy fuertes, pero a causa de la ilusión que nos estamos generando con, pueden ser personas, pueden ser fantasías que tengamos, sueños que tengamos, que de verdad solo nos hacen daño. Por ejemplo, esta preocupación, esta tensión, este fuerte juego mental es por darle demasiada importancia o que todo el día estamos pensando, hablando o haciendo nuestra vida respecto a si una persona me habla, no me habla, me escribe, me pone atención, me quiere, no me quiere. Y de pronto le estamos dando todo el poder de esta energía de Aries a eso. Acaba la temporada de Aries, se acaba la energía, ya no tenemos energía y nos dimos cuenta que empezamos a ocupar todo ese, bueno, que ocupamos toda esa energía en algo que no nos ayudó a crear nada. Un cambio, una revolución, un proyecto, ¿de acuerdo? Y estás como a tiempo, Sagitario. Este nueve de espadas es afrontar todo eso, el miedo tal vez a estar solos, a hacer nuestro día con nuestra propia energía, con nuestra propia vibración, alcanzar propósitos, metas, objetivos por nuestra vibración y no a razón de si alguien me hace feliz o no. Y hay una reconstrucción bastante fuerte con la energía de la Carta de la Estrella, energía de Acuario, de poder darnos cuenta que sueños ya no tienen, pues, cavidad, ya no tienen sentido para nosotros, ya no hay nada de conexión ahí. Y qué nuevos sueños se están abriendo una vez que estoy sanando mi mente, una vez que estoy arreglando toda esa desorganización mental que pudo ser provocada por nosotros mismos o pudo haber sido provocada, sí, por la intención, por la energía de otra persona, Sagitario. Ahora, intuición, suma sacerdotisa todo lo que da. Aquí te vas a estar dando cuenta, Sagitario, del proceder negativo de otras personas, o sea, te vas a dar cuenta como tal vez, esto podría ser que tú también habitaste esta energía y ahora la ves como funciona en otros y como tú ya te liberaste de esta energía, ahora ves, esto es un karma, así funciona. Lo que hacemos a otros o lo que no aprendemos a defendernos, cuando ya lo asimilamos, enseguida la realidad te dice, mira, así estabas tú, así eras tú, o así no hiciste esto y ahora estás del otro lado. Es la cualidad de espejo. Entonces, aquí puedes estarte dando cuenta como algunas personas, Sagitario, utilizan tal vez el malestar mental o la negatividad mental para fluir con los demás. Ojo, no me refiero a personas que de verdad necesitan ayuda, porque eso es otra historia. Me refiero a personas que de pronto quieren llenar su vacío, su necesidad con la energía de otras personas, la atención de otras personas y ok, está bien cuando ok, es un apoyo emocional, etcétera, pero se empieza a volver una herramienta de querer conseguir cosas a través de la victimización, a través de que ah, bueno, entonces, ustedes me tienen que dar esto porque me siento terrible. Porque me siento mal. O sea, generando una obligación en los demás. Y ya no es desde el sentido de me permito ayudar, ¿no? Es que quiero conseguir cosas y si me ayudan, pues, qué bueno, pero denme cosas. O sea, energía, atención. Entonces, esta es una energía bastante egocéntrica, Sagitario, de la cual veo que ya eres experto, experto, ya sabes lidiar con estas personas, darles la vuelta o simplemente volverte tal vez a una energía espejo y reflejarles exactamente lo mismo para tú no perder energía y tú poder continuar revolucionando tu camino, Sagitario. Y bueno, sí, la intuición te está diciendo todo esto, te está dando a reconocer qué es lo que tienes que superar tú ante estas situaciones. Sí va a haber un sueño cumplido, te lo aviso, pero después de que termines de afrontar todo este rollo que puede que ya lleve bastante tiempo, mínimo dos meses o nueve meses, que has entrado en un ciclo en el que estás a punto de salir de una vez por todas. Dejas de darle energía y atención a las personas y empiezas a avanzar más en la vida, empiezas a crecer más en las cuestiones personales, así funciona la energía. ¿Ves? Carta de la muerte transformando las preocupaciones, o sea, me preocupo, pero me ocupo. Carta de la muerte respecto al nueve de espadas. Esto es prácticamente, hoy disculpen, Sagitario, que mi perrita está un poquito intensa aquí debajo. Podría ser que tal vez, Sagitario, estás alrededor de energías bastante pesadas de otras personas, entonces, mantenerte cerca tanto tiempo de esas personas, si no tienes la conciencia energética de cuidar tu energía, estas personas pueden enlazarse energéticamente contigo, consciente o inconscientemente. Es decir, bueno, tú puedes tener personas que quieres mucho y tal vez sabes que son súper karmáticas y todo, está bien, puedes estar con ellos. Pero, si no tienes como una actitud, una certeza, una conciencia de tu campo energético, pues cuando estas personas quieran hacer lo que quieran, negativamente, o tomar decisiones rompiendo acuerdos, o respeto, o querer tener un exceso de confianza sobre ti, y no cuidas tu campo de energía, es decir, como, no das un latigazo, así como, eh, eso no se puede hacer, con cuidado, eh, o hacerles ver a las personas que están haciendo algo inconsciente, pues esas personas pueden sacar provecho. Incluso pueden ser personas que quieres, que están siendo mal influenciadas por la actitud, por la necesidad de otros, entonces tienes que marcar un camino, una estructura. Eso no hace, Sagitario, que dejes de disfrutar la vida, pero eso al menos sí hace ver a las personas quién eres, eh, cómo cuidas tu energía y cómo mantienes un armonía y un orden, ¿de acuerdo? Y entonces esto se va a estar transformando bastante, Sagitario. Estás aprendiendo a, sí, ser compartida, compartido, pero con una conciencia, un límite, una dirección, una objetividad, y que además a ti te va a mantener tranquila, tranquilo después de todo esto. Carta de Acuario. ¿Ves? Te dije que podías estar alrededor de personas demasiado karmáticas, y pueden ser personas que aprecias, que quieres, o que imagínate, son tus familiares, tus amigos, etcétera, o por ahí alguien que te interesa, te gusta, pero que reconozco y acepto que pues están en ciclos karmáticos, dan vueltas a las mismas situaciones karmáticas, y entonces es decir, bueno, pues, no los dejo de amar, no los dejo de querer, solo mantengo el límite consciente de la energía. Y disculpen, porque hace tiempo que no, a esta hora no pasaba esto, se escucha el señor que vende bolillos, que es un pan en México, para quienes no sean de México, pero bueno, ya ahorita se calmara. Ahora, Sagitario, también hay una situación, una experiencia que tuviste que vivir, como el rompimiento de la ilusión, la esperanza que tenías con una persona, situación, y de pronto esto te despertó, te hizo agarrar la onda que estabas dando demasiadas expectativas, estabas esperando demasiado de alguien, ¿no? Entonces, es decir, la parte consciente hubiese sido que, ok, si esta persona me agrada, me interesa, etcétera, pero ya, si sus decisiones son cíclicamente karmáticas, porque pueden ser ciclos de evolución, que son muy diferentes, y si estás viendo que una persona está en cierta situación, y por más que guíes, ayudes, compartas, esta persona sigue vibrando igual, sigue eligiendo lo mismo, ahí te vas a ver arrastrada, arrastrado, en el mar de ciclos, entonces ahí vas a estar dando vueltas. Justo la carta de la muerte nos habla de que ya, por fin, has dejado de arrastrarte por estos ciclos, ya no jalan tu energía, al contrario, puede que ahora tú estés generando un karma bastante fuerte a estas situaciones, personas, para ti puede llegar a ser difícil, doloroso, pero está ayudando a construir una personalidad fuerte, que es objetivo, objetivo con la realidad, y que no por eso deja de disfrutar, no es que te vayas a volver como una persona súper exigente, estricta, no, simplemente como sabes lo que quieres, sabes en qué momento ya los demás están generando estas ilusiones, fantasías, y simplemente podrías estarles desconectando, siento que le estás diciendo sus verdades a varias personas, por la cualidad del nueve de espadas y suma sacerdotisa, y sí, no les van a gustar, Sagitario, pero no les estás diciendo nada que no sea, sino les estás hablando justo de cosas que siento que han pasado, y tú estás dando tu observación realista de esto, y eso es lo que te va a hacer evolucionar, Sagitario. Rey de copas, sí, aquí a alguien le dolió el corazón por lo que le dijiste, o por la decisión, actitud que tomaste, pero sabes, es necesario, te estás dando tu espacio de rubicarte, de seguir disfrutando tu vida, siento que también aquí hubo una fuerte transformación emocional, algo que te hizo ver la vida de otra manera, y dices, rayos, creo que tengo mucho más poder, potencial, energía, para estar más feliz, y yo aquí complicándome la vida de esta manera con esto, sí, Sagitario, estás desapegándote, estás desapegándote, y me aparece el cinco de espadas, quien tenga que salir de tu vida, que salga, solitos van a desconectarse las personas, y quién simplemente no puede entender tus decisiones, porque quieres estar bien, y quieres seguir exigiendo la misma tensión y energía, pero pues, si puede ser de manera intrusiva, excesiva, es como, lo siento, ¿no? Yo no elegí esto, es como alguien que quiere que entres en su estructura, en su orden, en su forma de estar, pero eso ya es manipulación, es control, es como cuando, si alguien quiere decidir algo por ti, y no te dicen, o te avisan, o no llegan a acuerdos, y simplemente al final se termina haciendo lo que esa persona quiere, entonces, eso no está bien, Sagitario, te estás cuidando de todo eso, intuitivamente tienes la respuesta correcta a cada cosa, de nuevo te digo, veo aquí mucha gente que va a estar, mira, no es enojo como tal, es como mortificación, de no poder ya mover tus energías, y lo curioso es que, ni siquiera es que te importe esto, tú ya estás como habitando otra experiencia diferente, y eso es bastante bonito para ti, Sagitario, vamos a ver, solo hazle saber conscientemente que hay cosas que por ahorita no te importan, como decir, no quiero pensar en eso, no quiero enrollarme en esto más, quiero enfocarme ahorita en esto, una semana, un mes, un año tal vez, si vas por algo grande, pues adelante, ¿ves? Sagitario, romper con los dientes, mira, es la carta del dragón, tu energía ya quiere evolucionar, tu dragón interno quiere volar, entonces, esta es una carta que te dice, hasta utilizar los dientes para romper cadenas, ciclos karmáticos, compromisos innecesarios, cosas que no te gustan, no te parecen, y pues rompe, desconecta, no aceptes algo que no quieres, está despertando el dragón interno en ti, te dicen, actuar contundentemente, restaurar el orden, no dejar, te digo, que tu ordenamiento, tu organización en la vida, se deje llevar por la impulsividad, indiferencia, o, vamos, como, no, no es ingenuidad, perdón, pues sí, puede ser incluso desde la ignorancia, que las personas están decidiendo estructurar su vida de manera tan desordenada, que ya entonces a ti, te está generando un coste energético, emplea tu fuerza con sensibilidad, es decir, no porque vayas a hacer este movimiento, esta decisión potente, quiere decir que alguien tenga que salir lastimado, al contrario, por la carta del juicio, veo que vas a ser una generación de conciencia a muchas personas, algunos lo entenderán a la primera, algunos otros, deja que pase mínimo un mes, para que agarren conciencia de tu rompimiento energético, porque hay algo que no está bien, justicia divina y dedicarte tenazmente a una tarea para crecer y mejorar tu trabajo, tu creación, tu emprendimiento, tu estabilidad energética, sagitario, pues nada, sagitario, prácticamente te estás volviendo tan fuerte, o por fin estás utilizando la energía para hacerte fuerte, a diferencia de darle energía para hacer fuerte el ego de alguien más, o la limitación que provoca alguien más, es un cambio de dirección muy bonito, y te aviso, apenas despertó la luna, llena en libra, estas situaciones, espérate los siguientes tres meses, y si esto es muy fuerte para ti, hasta septiembre vas a ver cómo, hasta vas a parecer otra persona, te vas a sentir muy diferente a ti mismo, a ti mismo, pues bueno sagitario, eso ha sido todo por el día de hoy, de verdad muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión sabiduría y energía aquí presente, ya saben mis queridos sagitario, nos vemos más o menos dentro de siete días, gracias también por tus comentarios, porque le ayudan mucho a las personas, a sincronizarse con esta vibración, de acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes, y pues te dejo el link al otro canal, en donde están los nuevos vídeos, aquí debajo, y en Instagram y Facebook ya sabes que están las predicciones, canalizaciones de todos los signos de esta temporada de abril, pues bendiciones sagitario, los quiero mucho, nos vemos dentro de siete días, adiós sagitario.